¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El sospechado viene 1.80. Moreno, flexión media. Recibido. ¡Suscríbete! 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 ¡Código verde! ¡Que todos vuelvan a la comisaría! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El sospechoso mide un metro ochenta! ¡Moreno! ¡Complexión media! ¡Diez cuatro! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Venga, gilipollas! Allá voy. ¡Gilipollas! 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 ¡Vamos! ¡Gilipollas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Matando! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que alguien lo mate de una vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!